El cineasta ganador del Oscar en 2018 a Mejor Director y Mejor Película, Guillermo, porque soy mexicano, del Toro, otorgó, en conjunto con Cinépolis, una beca para estudiar la maestría en artes, animación de personajes y realización de cine animado, a tres prometedores estudiantes mexicanos de animación. Esto como parte del programa AniMéxico y cumpliendo a la promesa que hiciera durante la 15 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. El cineasta mexicano ganó el Oscar a Mejor Película por «La forma del agua». Foto, cambio de Michoacán, ¿en qué consiste la beca? Los tres afortunados estudiantes que se beneficiarán de la beca podrán utilizarla para cubrir su matrícula y manutención desde septiembre de 2018 y hasta junio de 2020. En Gobelins, escuela parisina considerada como la mejor escuela de animación del mundo y en la que previamente fueron aceptados. Gobelins ha sido reconocida como la mejor escuela de animación en el mundo. Foto, Gobelins como fueron seleccionados los becarios, los candidatos fueron seleccionados bajo estos criterios, excelencia técnica y artística, motivación y circunstancia socioeconómica, quienes son los afortunados. Son tres mexicanos, Cristian Arredondo Narváez de Celaya, Guanajuato, Ramiro Tamed y Gabriela Camarillo Gil, originaria de Monterrey, Nuevo León. Serán parte de la generación 2018 a 2020 del máster en Artes de Gobelins y su clase estará compuesta por 26 estudiantes de 16 nacionalidades distintas. De izquierda a derecha, Cristian Arredondo, Ramiro Tamed y Gabriela Camarillo, beneficiarios del programa ANIMÉXICO. Foto, CIMAT que se siga repitiendo, el director de la forma del agua espera poder seguir apoyando a quienes tienen talento. Tuvimos una respuesta increíble a la convocatoria. Con mucha dificultad, la escuela de Gobelins seleccionó tres animadores igual de prometedores. Por este hecho, Cinépolis y yo hemos decidido otorgar tres becas de excepción en 2018. Nuestra esperanza es que esto se siga repitiendo y podamos seguir creando apoyo para tanto talento que viene en camino. No es la única beca en la que Guillermo está involucrado. Durante el FICG anunció otra beca, de 60.000 de dólares. Foto, Realidades de Nayarit Potencial Creativo. Para Nathalie Berriat, directora de la escuela que recibirá a los tres jóvenes mexicanos, el programa de becas ANIMÉXICO es una forma de promover la igualdad de oportunidades mediante la canalización del talento. La situación financiera no debe ser un obstáculo, nosotros privilegiamos por sobre todas las cosas, el potencial creativo, el dominio del arte del movimiento y, finalmente, el universo personal. En Goebelins, la diversidad de perfiles y culturas son valores reales. Para Nathalie Berriat, al lado de Guillermo, directora de Goebelins, la situación financiera no debe ser un obstáculo. Foto, CIMAT, Aunque ya no pueda ser uno de los tres talentosos animadores que podrán estudiar en Goebelins, no te desanimes, aún puedes intentar aplicar a la beca internacional de cine Mary Jenkins Guillermo del Toro, que consistirá en aproximadamente 60.000 de dólares y se entregará durante las próximas cuatro ediciones del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, como lo prometió Guillermo en sus clases magistrales tras ganar el Oscar. Podría interesarte. Guillermo del Toro se deslinda de creación de mascota de Lobos Buap. Guillermo del Toro y Eugenio Derbez están nominados a la excelencia creativa. Guillermo del Toro tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Olivia Neide. Olivares, reportera de noticias.